Se llama Arturo Bienvenida Álvarez Y con tan solo 13 años Ya es todo un virtuoso Del piano Acaba de llegar de tocar Ni más ni menos que del Carnegie Hall La mítica y conocidísima sala de conciertos De Nueva York A donde fue invitado después de ganar Un primer premio en el concurso Internacional Elite Y es que Arturo, con tan corta edad Suma ya en su haber más de 20 premios Internacionales y ha dado ya también Un buen número de conciertos Incluso fuera de nuestro país Este pequeño gran protagonista Nos está acompañando hoy aquí En Cope Ávila Arturo Bienvenida, buenos días Gracias por acompañarnos Hola, buenos días Bueno Arturo, muchísimas gracias Como te digo por acompañarnos Como decía al principio Acabas de venir de tocar Ni más ni menos que el piano Del Carnegie Hall de Nueva York ¿Cómo ha sido esta super experiencia? Bueno, pues ha sido la verdad Una experiencia magnífica Que bueno, es un logro tenerla Para todos los músicos Y bueno, la verdad La acústica era excepcionalmente buena Y el sitio era precioso Pero sí, vamos, me encantó Una experiencia para recordar toda la vida Arturo, además de tocar el piano Es compositor De hecho, esta canción que está sonando de fondo Y la que ha empezado a sonar en nuestra entrevista La ha compuesto él Se llama Para María Está dedicada a su abuela Arturo, has tenido también la oportunidad De tocar, creo que, alguna de tus composiciones En el Carnegie Hall Si no me equivoco ¿Qué te gusta más, componer o tocar el piano? ¿O te quedas con las dos? Pues la verdad A mí me gusta bastante más componer Porque es como algo más mío Y tocar el piano Digamos que lo hace como mucha gente Y como tocas obras de otros compositores Pues es más... Bueno, menos tuyo Más bien ¿A qué edad empezaste a tocar el piano, Arturo? Pues empecé a los seis años En tercero de infantil Y después, bueno, entré al conservatorio En segundo de primaria Y bueno, desde ahí he seguido tocando Súper joven Ya decíamos, trece años Ya tienes un montón de premios internacionales No sé, Arturo Si te gustaría que la música Fuera tu futuro Dedicarte a ello Que fuera tu medio de vida Sí, bueno Yo lo tengo en cuenta A ver Por soñar está bien Pero hay que ser realista Y si no se puede la música Pues hay muchas asignaturas del instituto Que no están nada mal Y por ejemplo, biología O cosas así No estaría nada mal tampoco Está por decidirlo, ¿no? Sí Si fueran al tema de la música Arturo, no sé cuál sería tu sueño Una aspiración en esto de la música Algo que te gustaría Pues me gustaría Bueno, dos cosas Que sería hacer bandas sonoras Para películas y cosas así Que he escuchado a muchísima gente Y cuando ve una película O un trozo emotivo Pues ayuda bastante Y bueno Y aparte de eso Ser concertista Y tocar mis obras En otras salas Pues no estaría nada mal tampoco Qué bonito Cualquiera de esas dos opciones Porque es verdad Que lo de las bandas sonoras Toca también bastante La sensibilidad De las personas Hemos dicho que eres pianista Hemos dicho que eres compositor Pero Arturo También vas a muy buen ritmo Con el violín ¿Qué tal el violín? Y después del violín No sé si te vas a atrever Con algún instrumento más Igual no se queda ahí Sí, bueno El violín Digamos que soy más mediocre Y bueno Pero también está muy bien De hecho Voy a tocar Las cuatro estaciones De Vivaldi Que me parece Una obra espectacular Y verdaderamente bonita Pero Bueno Después más instrumentos No creo que haga Más que nada Por el tiempo Porque cada instrumento Después para dejarlo Decente Bueno Hay que dedicarle muchas horas ¿Verdad? Sí Bueno yo creo que Con el piano Con el violín Y con la composición Vamos ya Más que de sobra Y luego el instituto Los amigos Que también hay que tener tiempo Para disfrutar Claro Y más con 13 años Por supuesto que sí Pues Arturo Muchísimas gracias Por habernos acompañado Hoy aquí En COPE A ti A hablarnos de tus éxitos De tus aficiones Y que seguro Que quedan todavía Muchas cosas Por llegar Y esperemos Que nosotros Las podemos contar contigo Gracias Arturo De nada Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!